¡Feliz Domingo! Díaz Domini, Cristo vive, el Crucificado ha resucitado verdaderamente y doquier poderoso Reina. Qué hermoso es poder contemplar y empezar en este nuevo año litúrgico, con el tiempo del Adviento, contemplar a Jesús que viene. Y qué lindo es poder preparar el alma, el cuerpo, la mente y el corazón para Jesús que se acerca, nos va a decir en el Evangelio de este domingo. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Y también nos va a decir así, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Y el Señor viene, ya se acerca, Él viene a nuestro encuentro en cada hermano y en cada hermana, en cada acontecimiento, en cada situación. Viene a nuestro encuentro, ojalá que estemos con las lámparas encendidas, los ojos bien abiertos, dispuestos, que podamos estar atentos para la llegada del Señor, en cada hermano que nos necesita, en cada situación complicada y difícil, que podamos poner luz, paz y esperanza porque el Señor viene. Y que preparemos no solamente los momentos externos, la casa, el templo, el pueblo, con adornos y guirnaldas, que podamos también preparar el alma y el corazón, limpiar el alma y el corazón con una buena confesión en este tiempo de Adviento. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.